A Pacho querer cantar para todas danzantes de estar aquí esta luna menguante Madre tierra y mujer sol y todas almas hermosas, yo a entregar corazón Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Puede que ser tú, quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y puesto que sepa danzar, oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Uba, 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 y que sepa danzar Quiero diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque ya lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera A parte ya llegó, pa' llenarlo de sabor Y este son, sabrosón, que nos mueve rompompón Es para madre tierra y para mujer sol Y para cada una de sus tribus con el corazón Quiero una chica, quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mar Y por supuesto que sepa danzar, upa, upa Y quiero una chica y quiero una gal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mar Un nuevo danza de apache Para ustedes, para mis amigos ¡Gracias! ¡Apache! ¡Apache! ¡Gracias! ¡Apache!